Ok, 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 estamos ingresando en el segundo bloque de una tarde. Cualquiera, quiero darle la bienvenida también a la 14 de Maswich. La 14 de Maswich está aquí presente junto con la 7 de Garín. Y la 24 de Lomas. Están acá la muchachada, la purretada a pleno. En esta tarde en la cual vamos a estar acompañándote hasta las 19 horas. Wisa, vamos con el tema del día. Sí, uno de los temas del día es uno de los temas que los chicos vinieron debatiendo en su colegio. Vinieron hablando un poquito de algo que tratamos en el primer bloque. Tiene que ver con la violencia, con el acoso escolar. Con cómo se lucha, cómo hacemos para mitigar ese tipo de males que aquejan a todos los colegios y a la sociedad en general. A ver, ¿qué onda? ¿Ustedes trataron estos temas? ¿Ya lo pensaron? Vos tenés el micrófono, tenés unas ganas. Vamos a ver un tape primero, Wisa. Vamos a ver un tape y largamos con los chicos. A ver el tape, señor director. Hoy, en una tarde cualquiera, vamos a debatir sobre las situaciones de violencia que se presentan en la escuela cuando aparecen episodios de discriminación. ¿Qué significa discriminar? Discriminamos cuando damos trato de inferioridad a una persona o colectividad por causa de su etnia, origen, características físicas, ideas políticas, orientación sexual, religión, posición social o situación económica. La discriminación es violencia. La crueldad, el abuso de poder, la injusticia, la prepotencia, el odio y la ignorancia son aspectos de la discriminación. Y lo más grave es naturalizar la violencia, que consideremos la discriminación como algo natural. No lo es, sino que se trata de un problema histórico y social, por lo tanto, no es inevitable. Lo que es social e histórico es transformable, porque es humano. Es importante que podamos debatir sobre este tema, así juntos ponemos en valor la diferencia. Porque todos somos iguales, pero diferentes. Por eso te preguntamos, ¿cómo construimos una escuela sin discriminación ni violencia? Muy bien, ahí estaba el informe. ¿Cómo construimos una escuela sin discriminación ni violencia? ¿Esequiel? Sí, creo que está complicado el tema de esta discriminación. Creo que es un tema preocupante y que habría que actuar ya, ¿no? Creo que se están padeciendo muchos chicos este problema. ¿Y qué hacen ustedes? ¿Se ha que actuar ya? ¿Cómo activan ustedes? Y nosotros ahora estamos en un proyecto con la escuela, que lo vamos a presentar en Chaparra Malal. Mirá, ¿por qué en Chaparra Malal? Porque ahí es un proyecto que se llama Joven y Memoria. Y nosotros teníamos temas de la dictadura, Malvinas, etc. Entonces decidimos un tema que lo estamos padeciendo ahora ya. También lo otro es importante y demás. Es histórico, ¿no? Lo que está pasando hoy en día con los chicos es como en tiempo real, ¿no? Pero creo que habría que... ¿Y cuál es el proyecto? ¿De qué se trata el proyecto? Y de discriminación, estamos haciendo reportajes, videos, sketch, también está bueno. Estamos haciendo acá con el amigo Cristian, me gustaría que le den el micrófono. Sí, claro. Cristian, agarra el micrófono. Cuénteme de qué se tratan los sketch que hacen, que a mí me encantan los sketch. Bueno, hacemos un poco de todo. Hacemos lo de tipo y... Los tipos de discriminación que hay. Ponerle en el boliche... ¿Tipo en el boliche qué tipo de discriminación hay que vos sientas que...? En un boliche hay que ir de distintas formas vestido. Acerca el micrófono. Ahí. Ahí está. Bueno, hay que ir de una tal manera vestido, ¿viste? Y ponerle que entra gente de una forma de vestir y entra otro que es diferente a todo. Y ahí ya el patovica o como lo llamen, entra y no lo deja pasar. Portación de rostro, más que nada, ¿no? Creo que... ¿De quién piensan que depende eso? ¿Del señor, de la seguridad que está en la puerta o del local en sí que dice, no, a mi local va a entrar gente de tal, tal, tal y tal? Supuestamente la seguridad está respetando las normas del establecimiento, ¿no? Por ejemplo, vas con zapatilla deportiva y te dicen, no, la noche zapato. Vas corriendo a tu casa, te ponen un zapato, no, es la noche de la J, de culpada no puedo hacer nada. Pero eso vos lo vivís como una discriminación que va más allá de la vestimenta, de esa circunstancia puntual, digamos. Claro. Son más de clase, más de... Claro, porque por ejemplo, vas de vestido deportivo y te dicen, corre, te deja pasar a las personas, o sea, que eso es un androide. Sí, no, eso también está claro. Creo que más que nada por eso, ¿no? Corte de pelo también. Corte de pelo. Pero es en el mismo lugar que van, así duvamente pasa eso. A ver, ¿quién tiene el micrófono acá? Señorita, bienvenida. Hola, ¿qué tal? ¿Te pasó eso de que no puedas entrar a un lugar por...? No, porque nunca fui a un boliche. Nunca fuiste a un boliche. ¿Por qué no fuiste? ¿Porque sos menor? No, claro, no, por eso... Hay matines también, ¿eh? No, no fui tampoco. Tampoco, no te interesa el boliche. A ver, acá, ¿sí? ¿Pero? Pero no. Acá, acá, acá. ¿En algún lugar sentiste discriminación, sea en un boliche, en algún otro lugar, en la escuela? Sí, en la escuela. A ver, contame. Pero hay personas que estudian y otros que no, entonces te tratan mal porque estudiás y esas cosas. ¿Te piden que le hagas la prueba? No, tampoco se la haría. No, pero te piden que le hagas la prueba. No. ¿Y qué tipo de discriminación sentís ahí, entonces? Bien, no, yo no, sino que hay en todos lados, claro. Y en otra gente. Creo que se está hablando más del tema y parece que se fomenta más. Ok. O sea... ¿Rocío? Yo, bueno, yo más que todo en la escuela. A ver. Hay mucha violencia en la escuela, maltratos, discriminaciones también. ¿Desde dónde viene el maltrato? De los alumnos y los profesores y los profesores a veces también a los alumnos. De los profesores también a los alumnos. Y de los profesores, ¿por qué crees que terminan maltratando a los alumnos? Porque los alumnos empiezan el mal respeto, la... O sea, los alumnos son irrespetuosos, ponés, le faltan a la autoridad, entonces el docente decís que, entre comillas, reprime o maltrata. Igual yo no estoy tan de acuerdo con eso. A ver. El docente yo no creo que maltrata, ¿no? Si bien muchas veces no actúan como deberían actuar, como tendrían que actuar... ¿Cómo es? ¿Cómo tendrían que actuar? Y, por ejemplo, ahora estaban pasando el video de una profesora, creo que, no sé, metió algo así, era, ¿no? Sí. En una pelea. Y yo creo que, no solamente como docente, sino como adulto responsable, tendrías que interceder, ¿no? Evitar una pelea. Y, pero quizás lo que falta es un poco de educación también hacia los adultos en cómo reaccionar a ese acto de discriminación. Sí, en cómo contener también. No, y los chicos también que están viendo la pelea también pueden separar. Pero lo que se enfoca el problema es en los jóvenes, o sea, que están peleando, donde están peleando, y de eso vienen a algún lado. O sea, los chicos crecen como una influencia. ¿De dónde pensás en él? Y de la sociedad, de los padres, pueden ser un montón de cosas. Porque si vos le enseñás a tu hijo que no hay que discriminar, que no hay que maltratar a gente, después salís a andar en auto y cagás a puteadas al que te encerra con el coche, ¿qué ejemplo le está dando? O sea, haz lo que yo digo, no lo que yo hago. O sea, en todo. La discriminación es un poco una consecuencia de esa violencia generalizada. La verdad mucho más a los padres no... ¿Y los chicos replican lo que pasa en la casa, lo replican en la escuela? Eso sí es genial, sí. A veces mucho más vienen entre ellos mismos, porque a veces los padres quieren educarlos y ellos no entienden. ¿Y por qué no se dejan educar entonces? Porque algunos piensan que pueden hacer lo que a ellos les parezca bien, como una cierta rebeldía. El mal educado y el mal aprendido también. La verdad es así. Creo que también podés tener una buena educación de tus padres, pero hay muchas influencias en la calle también, ¿no? Y creo que hay muchos padres también que sufren por temas de hijos que roban, que se drogan y demás. Y sin embargo tienen una buena educación de parte de la familia. Y ante un acto de discriminación, ¿cómo reacciona uno? Bueno, ¿cuál es el impulso que sale? ¿Suelen defenderse? ¿No? ¿Qué hace el joven? Y algunas veces terminan, como dijo él recién, terminan robando, maltratando, hasta a veces lastimando a una persona. Claro, pero si vos ves que a un compañero tuyo le están discriminando o quizás llegan hasta el límite de ir a las trompadas. ¿Vos qué haces en ese caso? ¿Vos o ustedes? Digo, si ven esa situación, ¿qué es lo que hacen? ¿Qué es lo que hacen? Y yo más que todo le trato de hablar y cuando le hablas a veces no te escuchan y siguen haciendo... A mí me pone muy mal cuando veo que se arma una trifulca y alrededor hay gente mirando y filmando. Eso me pone muy mal, ¿no? Porque es como que estamos viendo a ver cuánto lo lastimás al otro, a ver quién gana. Sí, pero me parece que eso ya es un límite. Hay como cosas que pasan. A ver quién gana. ¿Ves que le están golpeando la cabeza en el piso? Es una aprobación de la violencia. Y gente filmando. O sea, chicos, o sea, pares de la misma edad filmando a ver quién sangra primero. Eso a mí... ¿A ustedes no les pasa nada cuando ven eso? ¿Qué pasa? ¿No les corre cierto escalofrío de ver así la golpiza y es como que no se meten por qué? ¿Habrá alguien que me dé una opinión? No, acá yo quería hablar por el asunto de los profesores que no habían separado... No, no, estamos en este tema. No, pero va por todo perimbolado. Sí, bueno, pero vamos primero a esto, ¿no? Cuando se filma y cuando... Cuando se filma y eso. Porque uno a veces no se va a estar metiendo a separar a los demás. ¿Por qué no? Porque a veces uno se mete y después se la termina ligando uno y no tenía nada que ver en el problema. A veces los problemas ya vienen entre ellos, viene por X motivo. Y a veces uno, está bien, tampoco lo va a dejar tan así, pero uno lo quiere separar. Los que filman ya de por sí está mal, porque no es que lo dejan. Vos decís que hay miedo de meterse y ligarla porque te metís. Algunos lo hacen por filmar y dejar que se peleen, se maten entre ellos. ¿Pero filmar ya es avalar esto? ¿Vos creés que el que lo está filmando está de acuerdo? Lo de filmar ya directamente aceptan de que se están peleando entre ellos. ¿Alguien que opine diferente acá o no se meten por miedo? Yo creo que la violencia se forma entre todos, porque el que no hace nada también es culpable en un punto. Porque si vos estás viendo que te estás pegando, ¿por qué no haces algo? Aunque sea un mínimo. Porque hay riesgo de herida también. Golpear en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza, en la cabeza es algo. Y más cuando hay de tres contra uno o de cuatro contra uno. Pero en parte todos tienen la culpa. ¿Cómo? En parte todos tienen la culpa. Esa es tu opinión, perfecto. Acá, por acá, las chicas me gustaría también que opinen. A ver, ¿quién tiene micrófono? Ahí. Nosotros tenemos una materia que se llama Proyecto de Investigación y que tenemos distintos temas que son puntuales en el colegio. Nosotros tratamos el tema de la violencia. Y nos preguntamos por qué tanta violencia, por qué tanta desautorización de los alumnos, los profesores, por qué tanta agresión. Porque en el colegio donde concurrimos nosotros, hubo un tiempo donde era incontrolable. Se tiraban objetos de las escaleras, se escupían. ¿Hay respuesta a todas esas preguntas? Tratamos de que haya. ¿Y por dónde va la cosa? ¿Por dónde van esas respuestas? Presentamos un proyecto y después se presentarán a la escuela y es un debate. Claro, pero y en el mientras tanto, porque digo, está buenísimo que hacen proyectos y que lo charlan y demás, pero la violencia sigue estando, digo, y ustedes, no ustedes, digo, pero los jóvenes se siguen pegando y, digo, se siguen discriminando entre ellos. Entonces, ¿qué se puede hacer ahora, en este momento, como para empezar a mover las cosas y que deje de pasar? Lo interesante también está en que ustedes puedan plantearse por qué pasan estos actos de violencia. Quizá en sus casas, cuando están solos, por qué a veces les brota esta sensación de querer agredir verbalmente, físicamente, y ahí de encontrar cuáles son las causas que lo hicieron. ¿De qué consta el proyecto? En particular es violencia, de nosotros. ¿Y eso, los chicos de Maswich, la 14, lo escribieron? ¿Vos sos de la 14? No, yo soy de la 7. Bueno, de la 7 de Garín, ¿lo escribieron ustedes? Sí, son un grupo, un grupo tiene el tema violencia, otro infraestructura. ¿Ya lo terminaron? No, estamos en eso. Pasa cada vez se va agregando más cosas. ¿Alguien más que quiera contar algo? Está bueno, Baiano, lo que decían acá recién de, bueno, preguntarte por qué, pero a mí me parece que está bueno preguntarse por qué, haciéndose el cargo, todos somos violentos. No, por eso, no podemos generalizar todas las peleas. Y en el estudio de tele, viste, nos pasa siempre, siempre hablamos en tercera persona, siempre hablamos en, no, no, hablamos del fenómeno así, neutralmente, no, ¿acaso todos los que estamos acá somos todos no violentos? Hay asuntos diferentes que a lo mejor entre dos personas viene de data, vieja data, entonces no se aguanta la mano y se agarra. Sí, es que hay temas que en realidad... Hay temas que son más complicados, que son del día a día, hay otros temas que son porque vos sos de otra religión, hay otros temas porque vos sos de otro equipo de fútbol, hay otro tema que es porque vos sos de otro barrio, porque vos sos de la otra cuadra. Entonces se genera todo un vos sos de otro lado, entonces como vos sos de otro lado yo me agarro con vos. En realidad si no se pone a pensar, todos somos de otro lado y todos son diferentes, que ese es el juego de vincularnos. Señorita. ¿Alguna vez también te agreden por el tipo de físico que tenés, no? No sé, se ve más que nada en la primaria, ahora pasaron un montón de cosas de, no sé, de chicas que la golpean por ser gordita, no, o también por estudiar. O por ser cheta, o por ser linda. O por ser linda, también meten eso, no. ¿Y a vos qué te genera violencia? Para pensarlo, porque por ahí cuando uno se pregunta qué te genera violencia, es la forma de, por ahí le pasa al otro también eso. Algunas veces también hay violencia por el tema de envidia, no. ¿Y a vos qué te genera violencia? No, o sea, yo en mi caso, cuando estaba en primaria, me discriminaban por ser gordita, ¿no? Todo el tiempo. Y es como que yo me excluía, ¿no? Agarrar y me ponía yo que sea en un costado y no le, como que no los escuchaba, ¿no? Hasta que un día agarré y te cansa. ¿Y qué pasó? Y reaccionaste. No, en mi caso no pasó nada, pero sé casos que hay gente que de tanto está tragándose, ¿no? Claro. El concepto de que los discriminen termina pegándole al resto que los joden. Y mientras vos te sentías ahí víctima de un acoso escolar o de discriminación, ¿qué es lo que, pensando en la cierre, efectivamente, te hubiera gustado que suceda? ¿Qué, alguien con quien hablar? ¿Qué te hubiera gustado tener en ese momento? No, o sea, yo iba y lo hablaba. ¿Con quiénes lo hablabas? Mi mamá es una persona que, o sea, yo iba y le decía, mirá, mamá, me dice esto y esto, y agarraba y iba o hablaba con la maestra, ¿no? O agarraba, incluso me decía, bueno, mirá, o sea, vos sabés que vos no sos eso, entonces. Y te daban herramientas para defenderte. Sí, o sea, a ver. Una parte clara, ¿no? Es que los chicos no hablan. ¿No? En mi caso no pasó. No se cuenta. No, no dice. No, no dice. Se guarda y dice, no, a ver si todavía le digo. No, hay una reacción. ¿Se acuerdan de los Simpsons cuando Marge le dice ve y dile que no te peguen cuando Barge se le queja? Como muchas veces la reacción es esa, no contienen, ¿no? No.